Yo aquí no sé qué ha pasado Y el taburete, ¿para qué está aquí? El taburete que no lo hemos devuelto No sé qué ha pasado ¿Y qué hace las calabazas tiradas? No sé, aquí... ¿Tú secos? Sí ¿Te has estado malo? Sí, era la piste ¿Qué va? La bebida sobrante ¿Qué va? ¿Qué va a pedir la cara? No ¿Yasmina comiendo lo que no debería de comer? ¿Comiendo lo que me encuentro? La mesa Los sillones ¿Otra calabaza muerta? No se sabe a malas de quién ¿Por qué está lloviendo? Cierto ¿A qué mesa? La mesa llena de cera Por el candelabro que se llevaron a la noche O hasta mañana más bien Eso está mañana Los cirios que han sobrado que no sé de dónde han salido Y ahora hay que colocar Todo eso Ahí Ahí estaba la barra Y estamos jodidos A ver si se ve ahí el vídeo Ahí Bitte Amigo